Muy buenas tardes, Branco. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte nuevamente. Gusto de saludarte, Gonzalo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ristero. Branco, bueno, sabemos que se viene un partido ante la Universidad de Chile por el certamen del torneo de Copa Chile este día domingo. El estadio aún está todavía en veremos. Está por confirmar en qué cancha jugará en condición de visita a ustedes frente a la Universidad de Chile. ¿Cómo retoman ustedes el entrenamiento, sobre todo que tienen este encuentro, y de reojos, mirando para el partido que tendrá el 2 de octubre frente a Colo-Colo? ¿Cómo está la preparación de ustedes? ¿Cómo van a trabajar mentalmente, física, como lo dijiste al colega ahora anteriormente, que se está mentalizando para mantener la racha buena que están teniendo en ambos campeonatos? Todo el éxito. Muchas gracias. Sí, la verdad que lo primero ahora es la Universidad de Chile el día domingo. Y ni siquiera en lo personal pienso en la llave completa. Nos achicamos al margen que estos cuatro o cinco días que nos quedan de entrenamiento lo hagamos con la mayor disposición, la mayor intensidad, captando las facetas ofensivas, defensivas que tenemos que mostrar el domingo. Y va a ser un lindo partido. Como tú bien mencionas, no sabemos el estadio al que vamos a ir a jugar, pero de seguro va a haber mucha gente, mucho público, y es un clásico. Más allá que sea un amistoso Copa Chile por torneo nacional, es un clásico, y así lo vamos a vivir nosotros.